Conmocionada y entre lágrimas, la joven rescatada con todo lo que le había sucedido a un medio de comunicación en Perú. Ella dice no poder recordar gran parte de lo vivido durante estos días. Me voy, me desperté inconscientemente en un camión y con tres chicas más que estaban ahí. Yo me he escapado del camión. Un tipo se sube a mi lado y que, bueno, yo aparecía acá nomás. Estuve como casi cuatro o cinco días inconsciente y de ahí yo estaba ya sin nada. Y ahí gracias a la señora que me dio esa polera y me dijo es que Dios te bendiga para escapar. Pero ella no, no tuvo suerte. Ella no se pudo escapar. Yo salí corriendo. ¿Te bajaste de ese camión? Sí. El padre de la joven que habría sido raptada pide celeridad en las investigaciones. Me escapé del camión y me oculté porque yo tenía miedo de que vuelvan y que me dirijan a otra parte porque a lo que yo tenía para directo a mi casa. Ella me subió mi bus vacío. ¿Cuánta? O sea, ¿sólo estaba el conductor? Sí, luego de ahí dos minutos se sube un... — ¿Qué es eso? — ¡Gracias!